Bueno, mi nombre es Carlos Peralta y vengo de Guadalajara, de la Universidad de Iteso. Venimos a presentar dos trabajos, uno para el AT5, en relación a la salud y el derecho, el derecho humano al agua. Aquí en concreto la ponencia que presentamos tiene que ver con afectaciones a la salud de un pueblo indígena, coca, que está aceptada en la ribera del lago de Chapala, por la gran contaminación que hay en el lago de Chapala y porque además el gobierno, el gobierno sobre todo de carácter municipal, no los ha atendido adecuadamente y el pozo que tienen para surtir de agua a la comunidad y en sus viviendas es de agua termal. Luego no tienen agua de calidad suficiente para tener calidad de vida y salud. También varias de las personas en la población han enfermado de los riñones, pero también ya se presentan malformaciones, carcinomas, varios problemas en la piel y bueno, aunque los doctores no admiten que el agua es un causante de estos problemas, porque dicen que hay muchos vectores que pueden asociarse, nosotros sí consideramos que la mala calidad del agua es un factor que influye y que sí genera enfermedad. Creemos que en Guadalajara debe analizarse estas vinculaciones entre agua, contaminación y salud, porque al fin y al cabo, cada vez más son los ríos que se están contaminando, cada vez más son las fuentes de agua potable que llegan a nuestras casas contaminadas y obviamente cada vez más podemos ser los que nos enfermemos por la contaminación en esta lógica. Y bueno, ese es uno de los temas que traemos y desde ahí creemos que analizar estos temas puede ser importante en términos de salud, calidad de vida y derechos humanos para generar una mejor esotopía. El otro tema que traemos, para presentar aquí, tiene que ver con, digamos, participación ciudadana, pero no de tipo comunitario, sino de estructuras de participación ciudadana urbana que se encargan de vigilar, que se encargan de opinar, que se encargan de hacer recomendaciones sobre el agua. Y en términos concretos, la idea es sistematizar cómo funciona y hasta dónde pueden llegar las acciones de los ciudadanos que por vías institucionales, por vías reglamentadas en términos de ley, pueden opinar, decir y, de alguna manera, llegar a hacerle recomendaciones a los gobiernos sobre el agua. En este caso, es el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, que aunque tiene poder vinculante, el gobierno no lo toma en cuenta. Y luego, entonces, para efectuar parte de su acción, algunos de los miembros generan organizaciones alternas que presionan al gobierno desde acciones más públicas, marchas, mítines, procesos formativos. Entonces, estos son procesos que tienen que ver con la necesidad de la gente de participar, de opinar, de decir y de argumentar en torno al agua. Y cómo, aunque estén institucionalizados, si el gobierno no los toma en cuenta, de todos modos buscan mecanismos para hacerse escuchar, para hacerse valer y para influir en las decisiones públicas. Este tipo de análisis nos parece que son relevantes, porque al fin y al cabo, los movimientos y la acción social es lo que puede impulsar que el agua y las políticas en torno al agua, la normativa de tomar el agua sea cada vez de mayor impulso a la calidad de la mayoría y no sólo como parte de un proyecto mercantilista social.